Bien, me voy a poner como Kimberly, la más preciosa. ¿Qué pasó? Oye, pues justo nada más para que nos platiques cómo estuvo toda esta situación o tu opinión respecto a la situación de Mau Nieto y Ricardo Farris. Pues a mí me dio tristeza, son todos mis amigos de todos lados, tanto Ricardo, que lo quiero mucho, como todos los involucrados. Y justo creo que todo el mundo se enteró de pura gente que no fue, pura gente que no supo nada. De justo esto, el puro chisme, la gente que hizo chisme, pero lejos de un chisme, pues creo que es una situación muy delicada. Tanto por parte de Ricardo, que estaba muy mal y que espero pronto lo podamos ver muy bien. Y tanto las acusaciones que hizo en los dos lives, pues son todas muy delicadas. Yo no creo que son chismes, creo que son cosas que se tienen que atender porque son las vías legales. Y ojalá y se puedan resolver pronto. Oye, ya has podido... ¿Está estimado? ¿Va a proceder legalmente? No tengo idea. No tengo idea. ¿Cómo les digo? O sea, creo que se está queriendo hacer chisme alrededor de cosas mucho más serias que un chisme. Y yo no soy quién para resolverles esas dudas. Oye, y dentro de... Por eso en mi programa yo no lo platiqué, mucho menos lo haría aquí. Dentro de esta convivencia, creo que hablando con esta seriedad, pues el hecho de la euforia, las enfermedades mentales, todo lo que se pudiera ver o apreciar a la distancia, tú has podido platicar con Ricardo, ¿en algún momento presentó este tipo de comportamiento ya con anterioridad? Yo estuve trabajando con él durante muchos días previos a todo este incidente. Hablé con él antes, durante, después. Y pues lo único que les puedo decir es que espero verlo al 100 pronto, pero tampoco es como que tenga yo información ni médica sobre él, ni legal sobre los demás. Esa es una situación triste porque todos los involucrados son mis amigos. Oye, justamente platicabas, decías, ¿no? Las acusaciones son muy, muy serias porque hablábamos de que drogaron a una persona. Él hace aseveraciones muy, muy fuertes. Sí, muy fuertes. Y también un tanto inocortunas al momento y todo lo que sucedió. ¿Con Mau, nieto, estoy en platicando? Yo he platicado con todos. Y sería un terrible amigo si les dijera lo que sea que he platicado con ellos. Yo creo que las acusaciones graves se tienen que resolver de manera legal y quien necesite ayuda, necesita eso. Ayuda. Y creo que convertir todo esto en un chismerío es lo que complicaría mucho más ya de por ser una situación delicada. Porque creo que no es realmente razón de chisme, no es como que cortó la pareja del momento o algo así. Creo que es un poquito más fuerte y todos los involucrados, creo, de los dos lados se felicitarían mucho. Pero que tal vez me dieran un poco de espacio. Oye, pero si sabes cómo está Richie, porque cuando se lo llevaron fue una forma muy rara como se lo llevaron. O sea, yo sería un terrible amigo hablando de cualquiera de los involucrados. Como les comento, todos son mis amigos. A mí también me afecta por eso, porque es triste ver todo un desmadre alrededor de lo que iba a ser un fin de semana tan lindo. Entonces, no sé qué decirles más que eso. Dentro de esta amistad, los papás y la mamá de Richie se acercan a ti quizás como para saber algo más. De nuevo, es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Que tengan un momento. Ya me voy por mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.